Tras la presentación conjunta por parte de los grupos de la oposición para que Benidorm se adhiera al programa para la gratuidad de los libros de texto anunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, ha vuelto a lamentar la falta de concreción, ya que al consistorio sigue sin constarle ninguna comunicación oficial al respecto. Nada más que un anuncio provocado hace seis días, en el cual yo creo que con poca cautela se ha trasladado a la ciudadanía, que hay un proceso de gratuidad de libros de texto, en el cual se nos implica a los ayuntamientos, ningún inconveniente al respecto, pero que no hay nada ordenado ni nada dictado todavía por la Generalitat Valenciana, en este caso por la Consejería de Educación, que es la que ha hecho el anuncio, como digo, hace seis días, desde la Consejería de Educación, desde el minuto uno, tal y como le dimos ese anuncio, nos pusimos en contacto con los servicios educativos de la Generalitat Valenciana, pero técnicamente no existe nada, por lo tanto estamos a la espera para saber qué papel nos toca jugar como ayuntamiento y, en cualquier caso, a qué debemos ceñirnos, cuál es el trámite, cómo se va a proceder. El primer edil ha explicado que este proyecto puede ser un buen deseo de legislatura, pero afecta a la autonomía de los ayuntamientos y a su presupuesto municipal, para ver hasta qué punto es viable, administrativa y económicamente, su puesta en marcha inmediata. Anuncios difusos que yo creo que inquietan, en este caso, porque benefician a la ciudadanía, pero que generan una situación entre las familias de los menores beneficiados, que también está siendo atendida por los servicios educativos municipales, que tampoco pueden aclarar, evidentemente, cuál es la realidad de este asunto y qué pasos se van a dar para llevarlo a efecto. El alcalde ha aclarado que no se trata de criticar el modelo y el proyecto anunciado, pero si el Gobierno valenciano entiende que la gratuidad de los libros de texto es el modelo a seguir, debe ser el primero, dijo, en dotarlo de presupuesto para que sea una realidad.